Una profesora universitaria inició un nuevo proyecto con sus alumnos. A ver si lo podemos hacer. A cada uno le dio cuatro monios. Por algo la habías leído. Bueno, entonces tiene un proyecto. ¿Está bien? Cuatro monios de azules. Una que es importante para ellos. Explicándole el motivo. Le tenés que explicar por qué es importante. Y dándole los demás monios para que él siga. Como una cadena, ¿no? Una cadena de mis bot. Una cadena de gestos buenos. ¿Hasta acá me siguen? El objetivo era ver cuánto puede influir en la persona un pequeño detalle. Como este. Es un pequeño detalle, ¿no? ¿Qué está diciendo? Sos importante para mí. Y te regala algo simpático. Es simbólico, ¿no? La pregunta es si eso influye o no influye en la persona. Todos salieron de esa clase platicando a quién darían sus monios. Algunos mencionaban a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus novios. Pero entre aquellos estudiantes había uno que estaba lejos de la casa. Este muchacho había conseguido una beca para esa universidad y al estar lejos de su hogar no podía dar ese monio a sus padres o sus hermanos porque estaba lejos. Pasó toda la noche pensando, ¿a quién se lo daba? Al otro día, muy temprano, tuvo la respuesta. Tenía un amigo, un joven profesional, que lo había orientado para elegir su carrera y muchas veces lo asesoraba cuando las cosas no iban tan bien como él esperaba. Dijo, se lo voy a dar a él, la verdad que él fue muy importante para mí, me ayudó, me dijo qué carrera elegir, todo. Al salir de clase se dirige al edificio donde trabaja su amigo. En la recepción pidió verlo, a su amigo lo extrañó ya que el muchacho lo iba a ver después que él salía de trabajar. Por lo que pensó, como llegó un día en el medio de la jornada, que era algo malo, estaba sucediendo. Cuando lo vio en la entrada sintió alivio de que todo estuviera bien. El estudiante le explicó el propósito de su visita. Le entregó tres monios, pidiéndole que se pusiera uno. Al estar lejos de casa, le dijo, él era el más indicado para aportar. ¿Está bien? Un gesto lindo, ¿no? Agradecido a Karatatov. El joven ejecutivo se sintió halagado. No recibía este tipo de reconocimientos muy a menudo y prometió a su amigo que seguiría con el experimento y le informaría luego de los resultados. Regresó a sus labores y ya casi a la hora de la salida se le ocurrió una arriesgada idea. Le quería entregar los dos monios restantes, esta persona, a su jefe. Cuando consiguió ver, el jefe era una persona urania, siempre muy atareada, por lo que tuvo que esperar a que estuviera desocupado. Cuando consiguió verlo, su jefe estaba inmerso en la lectura de los nuevos proyectos de su departamento. La oficina estaba repleta de documentos y papeles. El jefe solo gruñó, ¿qué desea? El joven ejecutivo le explicó timidamente el propósito de su visita y le mostró los dos monios. El jefe asombrado, ¿le gustó el gesto o no? ¿Qué piensan? ¿Le gustó? No, 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 sí, pero, ah, de repente, eh. Le preguntó, ¿y por qué cree usted que soy el más indicado para recibir ese monio? El joven ejecutivo le respondió que él lo admiraba por su capacidad y entusiasmo en los negocios. Además, que de él había aprendido bastante y estaba orgulloso de estar bajo su mando. El jefe titubeó, pero recibió con agrado a los dos monios. No muy a menudo se escuchan esas palabras con sinceridad estando en el puesto en el que él se encontraba. El joven se despidió cortesmente del jefe y como ya era la hora de salida, se fue de su casa, a su casa. El jefe, acostumbrado a estar en la oficina hasta altas horas, esta vez se fue temprano. Ese día volvió temprano a su casa. En la solapa llevaba uno de los monios y el otro lo guardó en el bolsillo de su camisa. Se fue reflexionando a quién se le iba a dar. Su esposa se extrañó al barlo tan temprano y pensó que algo le había pasado. Todos siempre empiezan a decir, ¿qué pasa? ¿Que hoy viniste temprano? El otro también. Cuando le preguntó, él respondió que no pasaba nada, que ese día quería estar más con su familia. Le botó un gesto bueno, dijo, no, hoy voy a aprovechar más con la familia. La esposa se extrañó, ya que su esposa acostumbraba a llegar de mal humor. Ese día llegó de buen humor. El hombre preguntó, ¿dónde está nuestro hijo? La esposa lo llamó, ya que estaba en el piso superior de la casa. El hijo bajó y el padre solamente le dijo, acompáñame, hijo. Ante la mirada extrañada de la esposa y del hijo, ambos salieron de la casa. El jefe era un hombre que no acostumbraba a gastar muy a menudo su valioso tiempo en su familia. Tanto el padre como el hijo se sentaron en el porch de la casa. El padre miró a su hijo, quien a su vez lo miraba entrañado. Le empezó a decir que sabía que él últimamente no había sido un buen padre. Que muchas veces había perdido momentos que eran importantes. Le dijo que había decidido cambiar. Le voy a cambiar, le dice. Que quería pasar más tiempo con la familia, ya que su madre y él eran lo más importante que él tenía. Le enseñó lo de los monios y su joven ejecutivo. Le explicó que lo había pensado mucho y quería darle el último monio a él, ya que era lo más importante para él. Le dijo que el día que él nació, el hijo, había sido el más feliz de su vida. Es lindo que se lo diga, ¿no? O se lo diga, pero el chico no. O sea, es lindo que el chico lo escuche, ¿no? Y que estaba orgulloso de él. Todo esto mientras le prendía el monio que decía, eres muy importante para mí. El hijo con lágrimas en los ojos le dijo, papá, no sé qué decir. Es tan especial. Ayer le comentaba a mamá que sentía que yo no era importante para ti. Y mamá trató de explicarme que sí lo era, solo que no lo decías. Y yo no le creí. Cuando el padre le contó a su esposa el diálogo con su hijo, lo mal que se sentía consigo mismo y lo muy agradecido que le estaba a ella por tratar de salvar su imagen ante su hijo, la esposa le contesta, no me lo agradezcas a mí. Agradecelo a mis alumnos. Ella era la profesora que había empezado el experimento. Al conversar ayer con nuestro hijo sobre el tema, sentí que tal vez habría otros que también estaban pedeciendo lo mismo y que tal vez no tuvieran a nadie que se lo pudieran explicar, como yo a nuestro hijo. Yo le dije a nuestro hijo, no, papá, te quieta. Pero a lo mejor a alguien también le está pasando lo mismo y no tiene nadie que lo defienda. Así que decidí comenzar con la campaña del monio azul. Todo vuelve. Porque ella empezó, ella empezó el proyecto y al final le volvió a su hijo. ¿Está bien? Es como misba, goreira de misba. Una misba trae otra misba. Cadena de misba, ¿vieron cómo es? Famosa. ¿Está bien? Siempre una acción buena trae otra acción buena. Y así vamos mejorando el mundo. ¿Está bien? Espero que les haya gustado. Lindo cuento.